¿Creéis que el talento existe? ¿Que jugadores como Faker o Reckles llegaron a donde están porque tenían talento? ¿O que fueron sus métodos de práctica los que los diferenciaron de los demás? Lo que te voy a decir a continuación puede que te resulte chocante, pero en realidad, el talento no existe. ¿Cómo lo sé? Hay un hombre que ha dedicado toda su carrera a investigar cómo atletas profesionales, músicos, jugadores de ajedrez y prodigios llegan a lo más alto, ¿y qué lo separa del resto? Su nombre es Anders Eriksson. Fue un psicólogo sueco mundialmente conocido por su investigación en el rendimiento humano, y lo que descubrió puede que te haga cambiar por completo tu forma de ver el talento. Muchos de nosotros hemos oído hablar del talento desde que éramos pequeños, personas con capacidades extraordinarias que parecen haberlas adquirido de forma casi natural y con muy poco esfuerzo. Pero, ¿qué es exactamente el talento? ¿Es algún rasgo adquirido por la genética, una mayor inteligencia o IQ? El ejemplo que mucha gente utiliza para referirse al talento es Mozart, una persona que se la consideró todo un prodigio. A la edad de 3, Mozart sabía distinguir con buena habilidad las sucesiones armónicas y ya tocaba el piano bastante bien. A la edad de 7 desarrolló el perfect pitch, lo que le permitía diferenciar cualquier tono musical solo con el oído, y a la edad de 11 ya estaba dando sus primeros conciertos. Cuando oímos todas estas increíbles hazañas, lo primero que se nos pasa por la cabeza es el talento. Y es normal, cuando no conocemos cómo una persona ha conseguido determinadas habilidades, lo único que se nos ocurre es pensar que es algo fuera de lo normal, que esa persona tiene un don. Pero lo que muchos de vosotros no sabíais es que Mozart fue instruido desde muy temprana edad por su padre Leopold, un músico bastante conocido. Su padre fue el pionero en enseñar música a un niño tan joven. Antes no era nada común para los niños aprender música y composición desde tan pequeños. Esto fue lo que impulsó a Mozart desde un comienzo. De hecho, un profesor de música en Japón desarrolló un método conocido como el método Suzuki, el cual se utilizó en el siguiente estudio para enseñar a 24 niños de entre 2 y 6 años a desarrollar el perfect pitch. Al finalizar el estudio, todos los niños consiguieron desarrollar el perfect pitch, la habilidad que se atribuía solamente a genios musicales como Mozart o Beethoven, y que se pensaba que era algo con lo que se nacía. De hecho, la habilidad con la que tocan el piano estos niños deja en bastante mal lugar a la habilidad que tenía Mozart con su misma edad. Pero sin tener este conocimiento, es muy fácil pensar que es un talento o don, ignorando el hecho de que lo que verdaderamente importa es el método de práctica, y que pronto haya empezado a alguien a practicar. Sin ir más lejos, conocemos casos actuales de eso que creemos que es talento o don. Faker está considerado el mejor jugador del mundo junto con Dopa, pero entre ellos hay diferencias notables. Faker es muy bueno en mid realizando jugadas muy creativas y sorprendentes, mientras que Dopa es el rey de la macroestrategia. No por eso quiere decir que tienen un don, sino que, como Blink decía, han desarrollado habilidades a muy temprana edad y han seguido practicando hasta llegar a lo más alto. Otro ejemplo sería Uzi, un verdadero espectáculo en lo que se refiere a mecánica, siendo nombrado como uno de los mejores carries de la historia. Pero resulta que no tenían un don para League of Legends. Faker, por ejemplo, ya conocía a los MOBA y solía jugar mucho a Warcraft 3 y Chaos, por lo que entró a League of Legends con muchísima ventaja. Y con unas bases ya construidas, se han dedicado a aprender de sus errores, mejorar, reinventarse y no dejar de practicar. Seguramente muchos estéis pensando que aún así hay atributos como la inteligencia innata o el IQ que te dan alguna ventaja a la hora de llegar a lo más alto. Un juego donde se ha pensado que la inteligencia de una persona determinaría a dónde puede llegar esta es el ajedrez, con casos como el increíble Gary Kasparov, quien tiene un IQ de 190, dejando al mundo con la idea de que si tienes un IQ alto puedes llegar a ser el mejor. Pero al mismo tiempo tenemos a Hikaru Nakamura, el cual tiene un IQ de 102, considerado un resultado bastante mediocre, y también ha conseguido llegar a lo más alto en el ajedrez. Incluso muchos dirían que es bastante mejor que Gary. Para demostrarte que esto no es una mera coincidencia o un caso aislado, te traigo el siguiente estudio científico, donde se investigó a 57 jugadores de ajedrez. Se descubrió que en el grupo de los mejores jugadores no se encontró ninguna correlación entre su habilidad y el IQ que estos tenían. De entre los mejores jugadores hubo tanto personas con IQ alto como con IQ bajo, por lo que no se encontró ninguna correlación. La correlación que sí encontraron es entre la habilidad y las horas de práctica. Entre los mejores jugadores, los que han practicado más eran mejores que los que han practicado menos, independientemente del IQ que estos tuvieran. Lo más gracioso de este estudio es que cuando juntaron a todos los participantes encontraron una correlación negativa entre el IQ y la habilidad, es decir, parece que hay una media de IQ más baja entre los jugadores más buenos que entre los más mediocres. Un caso más raro aún es el de los jugadores de Go, un juego coreano considerado por muchos más difícil que el ajedrez. Se ha visto en este estudio demográfico que los jugadores expertos de Go tienen un IQ de 93 como media, un valor que está por debajo de la de 100, que es la media que tiene la mayoría de la población. Incluso la habilidad visoespacial, que se pensaba que era innata de los jugadores de ajedrez, ha sido demostrado que tampoco tiene ninguna correlación, ya que en el siguiente estudio, Jakov, Petrovsky y Rudik estudiaron el caso de ocho grandmasters de ajedrez y descubrieron que no había ninguna diferencia entre la habilidad visoespacial que estos tenían y la que tenía un grupo control que no jugaba al ajedrez. Esto es lo que nos dice la evidencia científica. Ni ser inteligente te va a ayudar a ser el mejor jugador, ni ser un buen jugador te va a hacer más inteligente. Cada dominio es independiente. Si quieres ser más inteligente, deberás mejorar en este área. Si quieres volverte mejor jugador, deberás practicar. De hecho, el método que utilices para practicar es lo que de verdad determinará hasta dónde puedes llegar. Y si quieres aprender el mejor método de práctica, tienes que ver el siguiente vídeo, donde te explico el método que utilizaron los mejores para llegar a lo más alto. Haz clic para ver el vídeo en mi canal. Sinceramente chicos, debéis pasaros por el canal de Ozop. El link también está en la descripción.